Arrancamos sin filtro el día de hoy, absolutamente Prime, en vivo y en directo. Nos metemos primero con Agenda Seguridad EUG, después nos vamos a Argentina porque estamos con un desfase ahí con las personas que están en Buenos Aires. A ver, vamos a arrancar con video... La imagen del fin de semana, esta arma, que la verdad que cuando yo la vi dije aquí estamos listos, estamos tranquilos. Podemos dormir, podemos dormir tranquilos. O aquí está Tony Stark, detrás está Elon Musk, alguien, Jack Bauer, pero con esta arma, de verdad, ahora podemos dormir más tranquilos. Póngala, por favor. Alto ahí. Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. Alto. El... El megáfono disuasivo con el que vamos a enfrentar el fenómeno de migración. ¿Qué le parece el megáfono disuasivo? No tenés que traer megáfono a todos porque va a tener... ¿Qué le parece a la parte de usted? Me imagino que va a ir más tranquilo a su casa. Extraordinario me parece. La gente sabe lo que es la estupidez, la conoce, sabe perfectamente reconocerla. Esto es una estupidez. Ah, eh... Una estupidez. O sea, un megáfono para decirle a la gente que no pase, perdone. Yo estuve hace dos semanas atrás en el Paso de las Mulas, en Alto Ospicio, con la senadora Jimena Rincón. Fuimos juntos a ese viaje. Hoy se me había olvidado, parece que fue hace mucho tiempo. Pero, bueno, fuimos y la verdad es que impresionante. La gente lo primero que te dice en Alto Ospicio es sabemos exactamente a qué hora las Fuerzas Armadas se retiran y efectivamente los migrantes pueden entrar. Entonces, cuando se habla del texto y hablábamos de este cuento de las mentiras, el texto es explícito. El texto es explícito en esta materia. La ley buscará de la forma más inmediata la expulsión de aquellos migrantes que hayan ingresado de forma irregular al Estado de Chile. Y eso... Y eso... Perdóname, perdóname, Pepe, porque no te interrumpí. Porque yo quiero decir un par de cosas respecto a este tema. Porque en este gobierno, a diferencia de lo que ocurría en el año 2019, como ha aumentado la delincuencia. Aquí no son datos de encuestas, señores. Son datos de victimización por cada 100.000... Una persona cada 100.000 habitantes en materia de homicidios. 4,8 teníamos el 2019, ahora tenemos 6,7. Claro, la media es menor. Pero si yo me pongo en los números básicos, el número de V, por cierto, me puedo ir tranquilo para la casa. El problema está... Los números de Yañez. La verdad es que a este gobierno le ha hecho cuantos kikis existen. Entonces tampoco están nuevos. Las comunas de la región metropolitana... General director de Carabineros. Ah, y ahora el general director de Carabineros. Mira, los más respetuosos de Carabineros. Ya, los que no querían nada con los Carabineros, ahora quieren todo. Ahora los que querían refundar Carabineros. Los que Carabineros no existían. Pero yo te voy a dar los datos. Porque... No, no, no. Es que... Porque, perdóname, pero esta hipocresía con Carabineros de al frente es una cosa más de eso, los Carabineros de Chile saben perfectamente. Pero dime a mí eso. Ya, muchacho, muchacho. A ver, a ver, chicos, es domingo, por favor. La gente sabe, Pepe. La gente sabe. Pepe, ¿qué le quiere preguntar al espacio? No, que no sea tan liviano para hablar del panel del pueblo. No le ensucie la cancha. Porque no es así. No es necesario ensuciar la cancha, Gabriel, cuando estamos partiendo. Parta bien. Yo no he dicho nada. Hágalo bien. Pepe, no generalice con esa livianidad porque usted sabe que desde acá habemos algunos varios que siempre hemos defendido el trabajo de Carabineros cuando lo hacen bien y hemos criticado al caso de Carabineros puntuales cuando lo han hecho mal. Entonces, no generalice en este mismo programa, no generalice en esta discusión. Entonces, llevemos una discusión como corresponde. ¿Pero puedo terminar? Terminó Pepe ahora al emparte. Vamos con este cruce y después va Pancho. Lo que pasa es que Pepe tiene razón. Yo hice una generalización respecto de Pepe. Pero que va Sigalupe y me venga a poner los ojitos blancos que el general director es un hombre que hay que tenerle mucho respeto. O sea, sencillamente, alguien que le faltó el respeto a Carabineros noche, tarde y día. Donde pudo. Donde quiso. Y donde lo sigue haciendo. Me parece de una indecencia. Una hipocresía. Que la gente sabe perfecto. Aquí la gente es inteligente en la casa. Yo solamente te voy a dar datos. Los datos de Básica Lupe son falsos. Porque no es un 6,5 y tanto. No, estamos hablando. No, 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 Básica Lupe. Homicidos cada 100.000 habitantes, 2019, 4,8. 2023, 6,7 en USCO. O sea, usted está en desacuerdo con Yany que dice nosotros tenemos 4,6% de cada semilla. En USCO dice otra cosa. En USCO dice otra cosa. Respecto de los datos, además, las víctimas, cada 100.000 personas, cada 100.000 habitantes, víctimas de homicidios, en ciertos lugares es la misma media que en Centroamérica, Básica Lupe. Estoy hablando, no del fin del mundo, estoy hablando de Colina, donde es 16,9. El Salvador anda por ahí, andaba, andaba hasta hace un rato. Los Espejos, 15,8. Calama, 15. Arica, 17. Entonces, estamos hablando de tasa de homicidios cada 100.000 habitantes que son brutales. Doctor, yo cuando venía para acá, escuchaba el programa donde declaró, dijo, nosotros tenemos, y están en los diarios, lo pueden consultar, ustedes todos tienen teléfono. Nosotros tenemos 4,6 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Continúa siendo Chile uno de los países más seguros del continente. Que tenga que ser menos de 4,6, por supuesto. Pero una cosa... Perdón, perdón, perdón. Y el acusarme de mentiroso o, de alguna manera, incluso, de llamar... No, deje que discrepa de los cifras de usted. Puedo seguir llamando. Mentiroso. Así que no ponga palabras que no hay. Me acusa de mentiroso en relación a cómo trato carabineros. Yo no sé de dónde sacas información de que yo trato mal a carabineros. Pero bueno, esa es otra cosa. Tú mientes todo el tiempo. Que lo bloqueo, no está bloqueado. Que me sigue, no me sigue. No, me hay bloqueado como 10 veces, güey. Bueno, si te lo mereces. Sí, bloquea ya a todo el mundo, güey. No hay nadie en las redes sociales que no le haya contratado. Lo que pasa, 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 lo que pasa es que el doctor dice, claro, la cifra, la cifra que da el director de Carabineros, ¿cierto? 4,8. Pero si tú le preguntas a la gente... 4,6. Pero tú le preguntas, tú le preguntas a la gente en la calle. Por supuesto. Lo mide. O sea, la gente efectivamente cree que los niveles de delincuencia han aumentado. Si el fin de semana hubieron 4 cuerpos... Todavía siguen encontrando cabezas en el mar, en Coquimbo. Ahí está. 4,6,4,8. A ver, da lo mismo, claro. Realizan nuevos hallazgos de restos humanos en Mar de Coquimbo. Se investiga si se trata de la misma víctima. Encontraron 3 cosas. Primero apareció una cabeza, un brazo, un torso. ¿Qué más tiene Euge este fin de semana? Hayan cadáver a orillas del estero Marga Marga en Viña del Mar. Víctima fue asesinada a balazos. Tiene todo normal, pues. Ya. Pero Yáñez dice que está... Bueno, ya. Encuentran cadáver de un hombre desnudo y en estado de descomposición en San Pedro La Paz. Eso... Eso... ¿Eso fue un tiburón? ¿Sí? Ah, Pancho Rego. Mira, yo creo que no es necesario caer en qué dijeron cada uno de ustedes al frente, porque a mí me gustaría hablar de las personas que toman la decisión en este país, que son los del gobierno. Y los tuits del presidente de la República son claritos. Los tuits de Nicolás Grau son claritos. Las declaraciones de Emilia Schneider llamando a disolver carabineros, ni siquiera a refundar, disolver carabineros, son claritos. Puta maraca pero nunca paga, creo que decía una ministra de Cultura en algún momento, ¿cierto? Entonces, intenten ustedes explicarle a la gente la voltereta. Yo se las dejo, se las cedo. El problema es que la gente sabe lo que hizo el Frente Amplio durante el estallido social. La gente sabe que Carmen Gertz, que Camila Vallejo, que Carlos Cariola, que Beatriz Sánchez denunciaron que va a quedar en un...